Tanto en paleontología humana como en la paleontología en general, es de vital importancia la clasificación correcta de los fósiles, de acuerdo al organismo al que pertenecieron. Entonces, ¿cómo se identifican y clasifican estos fósiles? Los fósiles son restos de seres vivos del pasado, y esto tiene como consecuencia directa que deben de ser estudiados y descritos desde una perspectiva biológica, ya que la forma de estos fósiles es un reflejo del organismo al que pertenecían en todas sus dimensiones. Y las formas de los organismos responden a dos procesos, a la ontogenia o su desarrollo y crecimiento, y a la filogenia o el linaje al que pertenecen. Tradicionalmente se habían clasificado y ordenado los seres vivos, hablando de los seres vivos actuales, dependiendo de su forma y dependiendo de sus semejanzas y diferencias. En base a características comunes y a sus diferencias, se estableció un sistema de clasificación y un sistema de nomenclatura que en su momento propuso Lineo y que se fue ampliando con el tiempo, y que consta de esta nomenclatura binomial de las especies, géneros, familias, órdenes y clases. A lo largo del siglo XVII, con el gran desarrollo de la historia natural, se produjo la aceptación de que los fósiles eran restos orgánicos, que eran restos de seres vivos del pasado. Y a partir de este momento, se empezó a aplicar este sistema de clasificación y nomenclatura de los animales y plantas vivos actuales también a los fósiles, que se empezaron a clasificar como si de seres vivos actuales se tratara. En la actualidad, todo el sistema de nomenclatura y clasificación está regido por normas, códigos de nomenclatura. Por ejemplo, las especies son nombradas en latín o en griego, con un código binomial, donde el nombre genérico va siempre escrito con una primera mayúscula, mientras que el epíteto específico va todo en minúsculas. Para la definición de una especie, y ya no solo de fósil, sino también de una especie actual, hace falta establecer una serie de ejemplares tipo. Estos ejemplares tienen que recoger las características de la especie, características con las que esta especie está definida. Suelen ser ejemplares o especímenes físicos que se encuentran conservados en colecciones de museos o herbarios en el caso de las plantas. Y de estos ejemplares tipos, el más típico, valga la redundancia, es el holotipo. El holotipo es el ejemplar de referencia en el que se basa la descripción de una nueva especie. Por lo tanto, sirve de ejemplo. Tiene que tener todas las características de esta especie nueva, recoge los caracteres específicos con los que se define, y del mismo modo, este holotipo se usará en estudios comparativos para poder identificar si ejemplares son de esta especie o si son de otra. La clasificación sistemática de los seres vivos, ya sean actuales o fósiles, se basa en la jerarquía de los caracteres. Y se ordenan estos caracteres en función de su variabilidad. Por ejemplo, hay caracteres más constantes, como el medio de reproducción, o por la posesión de un tipo específico de esqueleto. Y estos caracteres definen grupos de rango muy elevado en la clasificación. Por otro lado, hay caracteres más variables, y que por lo tanto definen grupos de menor rango. Por ejemplo, la posesión de una rugosidad específica en el fémur. Y estas características son las que definen más a familias, géneros o especies. En el caso de los animales, la clasificación empieza por los filos, que en el caso de las plantas son divisiones. Son filos, por ejemplo, los artrópodos, los moluscos o los cordados, al que pertenecemos los vertebrados. Estos filos, o divisiones en el caso de las plantas, se subdividen en clases, estas clases en órdenes, y estas últimas en familias. Y ya las familias pertenecen los géneros con sus especies. Y por supuesto, hay características intermedias, como subfamilias, subgéneros... Tradicionalmente, esta clasificación, que podemos llamar fenética, se ha realizado por semejanzas en los caracteres, sin tener en cuenta que algunas semejanzas fueran más importantes que otras. Agrupando a las especies por rasgos comunes, y ya está. Y esta es la clasificación más clásica que hemos conocido toda la vida, en la que las especies y diferentes agrupaciones se encajan unas en otras de una manera muy ordenada. Y durante mucho tiempo, esta clasificación funcionaba perfectamente porque también teníamos una visión del mundo muy fijista. Nadie se planteaba que estas agrupaciones tuvieran un significado más evolutivo o de parentesco, y mucho menos se esperaba que pudieran aparecer especies problemáticas con rasgos intermedios. Desde la revolución que sopuso la teoría evolutiva moderna, las clasificaciones clásicas, si bien se siguen usando porque tienen su utilidad, se han quedado un poquito obsoletas. En las clasificaciones actuales, en biología y en paleontología, se busca hacer agrupaciones naturales de los organismos que reflejen sus relaciones de parentesco, sus relaciones que llamamos filogenéticas. Y los diferentes caracteres juegan un papel muy importante en esta clasificación si nos queremos fijar en su parentesco, en su filogenia. Ya que muchos caracteres aparecen en un momento de la evolución y los heredan un montón de descendientes. Según la escuela de clasificación cladista o filogenética, se busca que todas las agrupaciones reflejen esta relación de parentesco, esta evolución. Y por lo tanto, solo se usan caracteres novedosos para agrupar a los seres vivos. Los caracteres novedosos de los seres vivos, sean actuales o fósiles, son los que se usan para dar forma a estas clasificaciones. Definiendo los grupos a partir de sinapomorfías, que son novedades compartidas en grupos, y definiendo géneros y especies a partir de autapomorfías. Características novedosas que aparecen única y exclusivamente en esta especie o género y que, por lo tanto, constituyen la diagnosis de esta especie. Caracteres diagnósticos que, recordemos, siguen teniendo que estar en el ejemplar tipo. Además, hoy en día se realizan grandes bases de datos con presencias o ausencias de todos estos caracteres que nos permiten elaborar grandes árboles filogenéticos que representen hipótesis de cómo ha podido ser esta evolución de este grupo. Que muestran de manera gráfica las relaciones de parentesco entre especies. No obstante, no debemos olvidar que el conocimiento del registro fósil está en constante actualización. Se va construyendo día a día con nuevos hallazgos o nuevas interpretaciones de hallazgos anteriores. Y mientras, todo lo que tenemos son teorías científicas, bien fundamentadas, por supuesto, o hipótesis de trabajo, también basadas en evidencia, pero no dejan de ser hipótesis de trabajo porque nuevos hallazgos pueden modificarlas. Cada árbol filogenético, cada clasificación, no deja de ser una hipótesis de trabajo. Que mientras pasan nuevas investigaciones y se mantiene, los resultados siguen apuntando en la misma dirección, pues está mucho más sostenido por pruebas. Está apoyada en datos sólidos. Pero siempre son susceptibles de ir modificándose conforme ocurren nuevos hallazgos. Y eso para mí es algo que lo vuelve todavía más apasionante. Y por eso son tan importantes los grandes descubrimientos. Si os interesa todo esto, acompañadnos y no os perdáis detalle acerca de todo lo que estamos preparando y los vídeos nuevos. Si os interesa seguir excavando en nuestro pasado, recordad suscribiros al canal, darle al botoncito de la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un vídeo nuevo. Y recordad seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palak. Ah, y no olvidéis entrar de vez en cuando en nuestra página web donde encontraréis las últimas noticias de paleontología humana y de arqueología. Os invitamos a que nos acompañéis en este apasionante viaje por nuestro pasado. Muchas gracias. Gracias.